Los alumnos no son un número, no es una silla más. Son personas con sus problemas, con sus dificultades, con lo que saben, con lo que no, con lo que tienen que aprender. La educación no es llenar un pizarrón con información que nadie entiende. Es pensar en las personas, en cómo enseñarle a cada uno. Más allá del trabajo que te puede dar estudiar una carrera, a mí lo que me importa es la sabiduría que me da, la confianza en mí, la confianza que tengo cada vez que aprendo algo para discutir con alguien, para confrontar con esa persona si tiene una idea que no me parece. Quiero que a los chicos se les enseñe, primero, confianza, que sientan confianza por ellos. Gracias por ver el video.